Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Willy Cerdán y hoy vengo a traerles información sobre cómo vamos a trabajar un archivo VAT en el cual va a abrir múltiples ventanas. Pueden ser ventanas de SMD o algún programa que tú sepas el comando con el cual se ejecuta este programa. ¿De acuerdo chicos? A ver, vamos a verlo. Lo que voy a hacer es voy a crear un blog de notas, en el cual voy a llamarle broma.txt y aquí en el comando broma voy a colocar star, esta palabra. Y lo voy a repetir cuantas veces quiera que se abra la ventana del CMD. Quiere decir que este comando simplemente va a abrir la ventana del CMD, ¿de acuerdo? Ahora debajo voy a escribir StarWinWord. Que me va a permitir hacer esta línea va a hacer que se inicie o se abra el programa del Word. Lo voy a cerrar, lo voy a guardar y ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es renombrar, ¿de acuerdo? Vas a renombrar este documento con la extensión de bat. Aquí está en txt. Entonces, para que tú lo renombres, yo sé que varios ya saben presionar F2, ¿de acuerdo? Y también puedes renombrarlo de esa manera. Pero para hacer la continuación de la clase pasada y lo que es tu trabajo, vas a hacerlo con la ventana del CMD y con el comando rename. Es súper sencillo. Mira, me voy a esconder esta, esta carpeta, este documento que acabo de crear en la carpeta de Roboticland de 2020. Si lo abro, aquí lo tienes, hardware, software y el archivo que acabo de crear. Doble clic, ahí está. Lo cierro. Ahora sí, abro CMD Windows R, ya está CMD ahí y luego voy a colocar en este lado. Voy a... Listo. Ahí, en esta línea, voy a entrar a mi escritorio. ¿Cómo lo hacía? CD, desktop. Ya entré. Y ahora, como este... Ya entré a mi escritorio, obviamente tengo que buscar esta carpeta. Voy a entrar, ya. CD, robotilandia 2020. Entro y a partir de aquí, voy a buscar este archivo, ya. Entonces, para que tú veas el contenido de esta carpeta robotilandia 2020, escribes el comando dir y aquí te va a aparecer. Si te das cuenta, voy a acercar. Si te das cuenta, aquí lo que aparece es lo siguiente. Hardware. Aquí está la carpeta de hardware. También tienes la carpeta de software, ¿de acuerdo? Y también está el archivo. El archivo con el cual tú vas a hacer esta pequeña bromita o a ejecutar múltiples ventanas, ¿de acuerdo? Con un solo clic. O bueno, discúlpame, con doble clic. Entonces, aquí está. Está este archivo también queda registrado cuando tú ejecutas el comando dir, ¿de acuerdo? De esta carpeta, de esta carpeta, porque estoy ahí. Y aquí continúo, mira. Entonces, como ya ubiqué este archivo de broma, ya voy a renombrarlo. Para renombrar, simplemente escribes rename y seguido de el archivo que quieres renombrar. En este caso, broma.txt. Y ahora sigue como quieres que quede, ¿de acuerdo? Voy a colocarle virus, supuestamente virus, pero con la extensión de bat. Yo le voy a dar enter y mira cómo va a cambiar. En este lado va a cambiar todo el nombre y junto a la extensión, ¿de acuerdo? Le doy enter. Esperamos y acaba de cambiar. Eso es todo. Cuando tú lo ejecutes, va a hacer o va a repetir las instrucciones que tú acabas de escribir en el blog de notas, ¿no? Que acabamos de renombrar, de broma.txt. Me voy a alejar y le voy a dar doble clic. Miradé. Acaba de aparecer. Ah, escribí mal. Wind Word. ¿De acuerdo? Está bien. Ojo, tengan cuidado al momento de escribir bien el comando. Les puede suceder esto. Pero lo voy a arreglar, no se preocupen. Le voy a dar a aceptar. Esta ventanita es porque no apareció, no ha aparecido el Word. ¿De acuerdo? No es porque escribí mal el comando, pero sí han aparecido las ventanas del CMD. ¿Las escribí cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces escribí. Ya, entonces lo voy a cerrar para volver a renombrar el archivo bat de virus y regresar al nombre que tenía al inicio. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual, como ya me encuentro una carpeta de Robotilandia, obviamente, que si presiono TIR, mira, aparece otra vez. Ahí está. Hardware, software y también el archivo bat, porque ahí está. Y voy a renombrar, ya. Rename. Esta vez coloco o ubico el archivo que voy a renombrar para volver a abrir y corregir la palabra, ya. Virus bat, quiero que quede como broma, de nuevo. Broma2 le voy a poner. .txt. Le doy Enter. Aquí acaba de cambiar. Voy a darle doble clic al archivo. Y aquí es solo WinWord, nada más. Ya, me había olvidado. Bueno, escribí mal y agregué una D. Entonces le voy a dar guardar y cerrar. Guardamos, cerramos y esta vez voy a ejecutar. No, disculpen, voy a renombrar. Rename. Broma. 2.txt con virus 2.bat. Le doy Enter. Cambia. Y ya lo tienes preparado. Le das doble clic. Y vamos a ver el resultado. De acuerdo, chicos. Ojo, tengo solamente una consola del CMD, que es la que estoy trabajando. Ahora tiene que salir el resto junto con el documento de Word. Ahí está. Simplemente es eso, chicos. Ahora lo único que queda es camuflar y cambiar el icono. ¿Para qué? Para que quede algo así como el ejemplo que les había hecho en la clase online. Ya, en clase. Recuerden, este acceso directo es muy sencillo. Para camuflarlo hacemos lo siguiente. Ah, ya te compruebo que he abierto solo un documento de Word, que es este, y lo cierro. Ahí están las ventanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. De acuerdo. Entonces, ¿cómo camuflo? Simplemente yo le voy a decir que el virus 2.bat, le voy a dar un clic aquí en la lista. Enviar al escritorio. Y como ya se envió aquí en el escritorio, a este acceso directo, le voy a decir anticlic, propiedades, cambiar icono al mensaje que te aparece y te das a aceptar. Y aquí puedes cambiar con cualquier icono que tú desees. De acuerdo. Yo voy a ubicar esta flechita. Le voy a dar a aceptar, aplicar, ya está. Es más, voy a cambiar el nombre, presiono F2, y le voy a colocar igual, ¿no? Igual no, sino una... No entrar. Peliga. Y como el ser humano es muy curioso, le gusta arriesgarse, por naturaleza creo que somos así, entonces la curiosidad va a hacer que entre, ¿no? En el momento de que tú le des doble clic, pues se abre todas estas ventanas, ¿ya? No recomiendo colocar, por ejemplo, 20 veces Start, ¿de acuerdo? O 21 veces Start, ¿por qué? Porque puede que el antivirus que tú tengas instalado lo detecte como si fuera algún elemento malicioso en tu máquina y piense que en realidad es un virus, ¿ya? Porque no es normal que aparezcan múltiples ventanas cuando estemos trabajando. Bueno, listo chicos, hasta aquí los dejo, hasta aquí los dejo, ahí está mi archivito guardado y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Nos vemos chicos, chau chau.